Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Les voy a mostrar cómo transferir archivos desde el celular a la PC sin cables. Comencemos. Vamos al Play Store. Vamos a bajar la aplicación iDroid. Es para transferir archivos a la PC sin cables o de la PC del teléfono. Una vez instalada la aplicación, vamos a abrirla. Permitimos enviar notificaciones. Continuar. Vamos a permitir el acceso a todos los archivos. Y lo que tenemos que hacer es abrir donde dice iDroid Web. Nos va a aparecer una IP, que esa IP la tenemos que poner en la computadora. Una vez que ponemos en el navegador la IP, puede ser Google Chrome o Mozilla. Nos va a aparecer en el celular la petición de conexión, en la cual tenemos 25 segundos. Así que tenemos que aceptar. Y ahí automáticamente se va a conectar en el navegador de la PC. En la PC nos va a aparecer todas las carpetas. Están divididas en fotos. Archivos. Videos. Contacto. Registro de llamadas. Ayuda. Nos dice también la batería que nos queda en el celular. Nos dice también el almacenamiento. Así que les voy a mostrar cómo transferir un archivo desde el celular hasta la PC. Vamos a hacer un ejemplo con una foto. Entramos a fotos. Vamos a transferir esta foto. Ponemos seleccionar y tenemos que poner descargar. Ponemos descargar. Y listo, ya está transferida en este caso la foto. Ahora lo que les voy a mostrar es cómo cargar un archivo al celular. En este caso la foto que descargamos, vamos a eliminarla para volver a cargarla desde la PC al teléfono. En este caso tenemos que poner cargar archivo. Vamos, la foto la dejé en el escritorio, así que vamos. Acá está. Y ponemos, hacemos doble clic y ahí se carga. Lo mismo puede ser con música, videos. Es una aplicación que les recomiendo para evitar utilizar cables para transferir archivos. Así que bueno gente, eso es todo. Quería mostrarles cómo funcionaba esta aplicación. Se llama AlgeDroid. No olviden de suscribirse a mi canal, dejar algún comentario o sugerencia. Y si les gustó el video denle un like. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.